Se juntaron con los que vivieron de un fenómeno que hay que tomar en cuenta, que se impactó de otra forma, que fue el desarrollo de la guerra. Y no olviden, sobre todo para los que unilateralizamos los juicios, que allá, cuando el ejército rojo caminaba a pararse a la mitad de Berlín, Winton Schorch, que de eso recuerdo siempre, por el tal vez conocí el ejemplo, gritó muy claramente, me declaro el más grande anticomunista de la tierra. Pero a Rusia y a Inglaterra las amenazas del mismo peligro, pacto con el tal. Esa afirmación que recoge la naturaleza en el problema político de un periodo, tiene que obligarnos a tener otro tipo de represión para examinar las cosas. Y por eso yo concluyo planteando lo siguiente. Yo creo que aquí hay un desafío ético, fíjate, aquí hay un desafío ético que impone la revolución de octubre. ¿Qué es lo que viene de allá? ¿Qué cosa estuvo mal en el camino? Porque es muy fácil decir las cosas ahora. Yo no, ni satanizo, ni bendigo ninguna de las inconductas de la dirección y la conducción soviética. Es más, muchas de las cosas de Stalin se le atribuyen a él. Lo escucho, de estroquistas incluidos. Pero muchas de las cosas del visceral antitorquismo precisamente tienen su causa en las cosas que yo criticaba de un tipo de discusión aquí al principio. Si hay algo hay que cuestionar de este proceso, si hay algo hay que sentarse a examinar por sentido crítico, es el concepto que hemos tenido de poder, es el concepto que hemos tenido de democracia, que hay cualquiera hablando de una democracia como que es un término neutro, como que cae del cielo, como que no está ideologizado, como que no nos lo han vendido y cómo nosotros hemos sido víctimas del eurocentrismo y posteriormente, desde Boca, segundo momento, del aseacentrismo, a partir no solo de la crítica desarrollada contra el presidente Congreso y contra Kutcher y los llamados revisionistas. Eso es que, en nombre de los cuales a mí se me prohibía leer hasta Gramsci. En mi partida yo nunca fui de un grupo posicionista, yo era un grupo vinculado al Mauricio. Por eso, yo digo, ahora el desafío de la ciencia, de los revolucionarios, de los que no han abandonado, de los que creen en el socialismo, es pensar con sentido crítico, con amplitud y ser lo suficientemente perroso para decir Marx concibió su propio pensamiento como una concepción que impugnaba todo lo impugnable, contando que se impugnaba a sí mismo, que tenía capacidad crítica. Solo retomando desde Marx y desde Marxismo la propuesta de la transformación social desde una referencia ética distinta de lo humano, es que era posible continuar diciendo y afirmando que el socialismo vive y va. Gracias. Gracias.